Obviamente el inicio de la cuaresma a partir del día de mañana con el miércoles de ceniza y que durante este tiempo de cuaresma como ejercicio espiritual y como un acto de encuentro con Jesús se va a llevar a cabo por séptimo año consecutivo el sitio de Jericó. Como ustedes saben, el sitio de Jericó se compone de ciertos eventos, de ciertos actos que día a día se van llevando a cabo. Desde la adoración al Santísimo, la celebración de la Santa Misa, el recorrido por las calles de la ciudad con el Santísimo en procesión y la culminación cada día con una obra santa. En nuestro séptimo sitio de Jericó estamos muy contentos, muy emocionados, hemos ido aprendiendo cada vez, hemos ido, creo yo, perfeccionándonos, hemos ido mejorando, hemos ido cambiando algunas cosas. Al inicio las vueltas que hacíamos con el Santísimo Sacramento eran aquí alrededor de la cuadra, ahora ya no hacemos aquí, nos vamos a la plaza, allá hay más gente, allá podemos tener más alcance. Entonces ahora por lo pronto una de las cosas que hemos cambiado es eso, ya desde el año pasado, antepasado me parece. ¿Qué es el sitio de Jericó? Es una experiencia de Dios, no es otra cosa, no es nada que no tenga que ver con el aspecto espiritual, con aquello que nos acerca, que nos vincula a la experiencia de Dios. Es un momento de reflexión, de oración, de meditación, de contemplación y dura siete días. Repito, empezamos el 18 de febrero para concluir el 24 de febrero. Gracias por ver el video.